Sesión ordinaria de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco y Conteo Rápido. Villamosa, Tabasco, a 25 de noviembre 2017. La Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco y Conteo Rápido, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, llevó a cabo en sesión ordinaria desde sábado 25 de noviembre del presente año, la presentación del proyecto de acta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre del 2017. En esta sesión ordinaria, fue aprobado el documento por los integrantes de la Comisión del PREPETA, presidido por Juan Correa López, Roselvi del Carmen Sandoval Larevalo, Víctor Humberto Mejía Naranjo y Armando Antonio Rodríguez Córdoba, quien funge como secretario técnico. En la sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre de este año, se presentó la Ruta Crítica 2017-2018 de Actividades para la Supervisión del Desarrollo e Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco y Conteo Rápido, PREPETA, el cual tiene como objetivo la supervisión del desarrollo e implementación de este programa, donde se fijan los tiempos para efectuar cada proceso, permitiendo a los involucrados comprender cada proceso de manera visual y accesible en un orden lógico, dando certeza del avance en el periodo fijado.